hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal gracias por acompañarme una vez más en esta ocasión les voy a enseñar a tejer esta bonita orilla bien está bien bonita está bien fácil ideal para servilletas o para manteles o para el proyecto que ustedes quieran amigas está muy bonita y muy fácil es de vuelta y vuelta para las amiguitas que están empezando a tejer que se les dificultan las puntillas de una sola vuelta pues esta puntilla es ideal porque es de vuelta y vuelta muy fácil y pues queda hermosa me encantó el resultado espero que también ustedes les guste y pues que la realicen en alguno de sus proyectos ok está bonita y está muy fácil y bueno quédense hasta el final para que no se pierdan ningún detalle les voy a enseñar bien cómo cerrar cada una de las vueltas les voy a enseñar bien los múltiplos y bueno pues sin más vamos a comenzar comenzar comenzaré fijando mi hilo en la tela y voy a comenzar aquí voy a hacer un medio punto así y ahora voy a hacer casita de dos cadenas y medio punto así una dos cadenas y medio punto una dos cadenas y medio punto aquí en las esquinas vamos a tratar de que los medios puntos queden juntos para que a la hora de hacer el tejido no se nos vaya a jalar entonces una dos cadenas y medio punto así ahora una dos cadenas y aquí sí ya vamos a empezar a alejarnos un poquito y que nos queden las cadenitas estiradas así y así nos vamos a ir por toda la vuelta dos cadenas y medio punto dos cadenas y medio punto y el múltiplo va a ser de 66 casitas para cada motivo así que vamos a ir multiplicando de 66 en 6 hasta cerrar aquí múltiplo de 6 ok aquí ya vamos a cerrar esta vuelta y vamos a hacer aquí en este punto un punto deslizado así punto deslizado y ella queda cerrada esta vuelta para la siguiente vuelta voy a caminar con puntos deslizados porque necesito empezar aquí en la esquina así que voy a hacer aquí un punto deslizado un punto deslizado y aquí en la esquina punto deslizado así y ya que estoy ahí ahora voy a tejer una dos tres cuatro cadenas ahora tomo doble lazada así dos lazadas y junto voy a tejer dos puntos altos dobles o con doble lazada así así tengo tres puntos altos ahora tejo una dos tres cadenas una lazada dos y en el mismo lugar voy a tejer otros tres puntos altos dobles así con doble lazada así y se me forma un abanico ok voy a tejer una cadena de separación y ahora voy a hacer voy a saltar una casita dos y en la tercera casita voy a tejer lo mismo con doble lazada voy a hacer un abanico igual así uno dos tres tres cadenas en el mismo espacio otros tres puntos altos con doble lazada recuerden así así de esta forma vean aquí quedaron dos casitas en medio una y dos en la tercera tejimos vamos a tejer una cadena y vamos a tejer igual doble lazada nos vamos a saltar una casita nos vamos a saltar una casita dos y en la tercera casita tejemos igual tres puntos altos así así tres puntos ahora tres cadenas como aquí una dos tres así doble lazada en el mismo espacio tres puntos así uno dos y tres así y así nos vamos a ir por toda la vuelta vamos a tejer un abanico en cada tercer casita aquí por ejemplo vamos a saltar una dos y aquí en esta vamos a hacer otra vez otro otro abanico igual así no vamos a ir hasta cerrar aquí aquí ya tengo terminada esta vuelta voy a hacer una cadena y voy a cerrar en la cuarta cadena una dos tres y cuatro punto deslizado punto deslizado y así queda cerrada esta vuelta ok entonces para la siguiente vuelta voy a pasar con punto deslizado por aquí hasta llegar a estas cadenitas así hasta llegar aquí aquí me voy a parar en la en la segunda cadena y voy a hacer así un punto deslizado y ahí estoy a la mitad de las tres cadenas ahora voy a tejer una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas y estas ocho cadenas las voy a fijar en el siguiente en las siguientes tres cadenas del abanico así para que me quede esto otra vez una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas y en las siguientes cadenas tejo así medio punto otra vez una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas y medio punto y así me voy a ir toda esta vuelta haciendo ocho cadenas y medio punto en cada uno de los abanicos así hasta llegar aquí aquí ya voy a cerrar esta vuelta de ocho cadenas y las voy a cerrar aquí donde inicie estas ocho cadenas entonces aquí voy a hacer un punto deslizado así y ahí ya tengo terminada esta vuelta para la siguiente vuelta me voy a pasar a estas cadenitas y voy a tejer cuatro medios puntos así uno dos tres cuatro ahora voy a tejer una dos tres cadenas me voy a regresar aquí al medio punto y voy a tejer un medio punto y voy a tejer un medio punto así para hacer un piquito y ahora aquí en el mismo espacio sigo tejiendo una dos tres tres y cuatro medios puntos así cuatro medios puntos de este lado y cuatro son ocho medios puntos ahora aquí voy a hacer un piquito de tres cadenas me voy a regresar aquí al medio punto y voy a tejer un medio punto así y aquí dentro voy a tejer cuatro medios puntos uno dos tres cuatro y ya que estoy aquí en esos cuatro medios puntos voy a tejer nueve cadenas y las voy a fijar aquí ok entonces una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve las voy a soltar y me voy a venir aquí a esta cadenita que tengo aquí al lado del piquito aquí y ahí voy a jalar mis cadenitas las voy a pasar por aquí no perdón no es aquí no es hasta acá hasta este piquito miren aquí este piquito debe de quedar en medio del arco o de las nueve cadenas así hago una cadenita y ahora voy a hacer aquí cuatro medios puntos y en el mismo espacio voy a tejer cuatro medios puntos y en el mismo espacio voy a tejer cuatro medios puntos así uno uno dos tres y cuatro cuatro así cuatro medios puntos ahora ven que aquí tengo un piquito aquí debo de hacer otro entonces voy a hacer un medio punto aquí así medio punto y voy a hacer una dos tres cadenas y aquí en el medio punto que acabo de tejer voy a hacer un medio punto así así para tener un piquito igual que aquí ahora aquí voy a tejer cuatro medios puntos uno dos tres cuatro así y aquí ya tengo terminado un primer motivo ok así de esta forma entonces me paso aquí y tejo aquí no tejo piquito el piquito solamente va en medio aquí no va entonces uno dos tres cuatro tres cadenas me regreso aquí al medio punto y tejo medio punto y aquí tejo otros cuatro uno dos tres 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 y cuatro y aquí sí voy a hacer el piquito que va aquí que es el que va en medio del arco entonces tejo tres cadenas me regreso aquí a la mitad al medio punto y tejo un medio punto y aquí tengo cuatro medios puntos uno uno dos tres y cuatro así y ya que estoy así voy a hacer el arquito que tengo aquí que son nueve cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ya que tengo las nueve la suelto así un poquito y me vengo aquí junto a este piquito aquí vean en esta cadenita junto al piquito jalo mis cadenitas y hago una cadena así y ahora aquí voy a hacer cuatro medios puntos uno uno dos tres cuatro tres 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 cadenas tres me regreso aquí hago medio punto y aquí dentro otros cuatro uno dos tres cuatro así así cadenas, me regreso y hago medio punto y aquí vuelvo a tejer 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4, así, y ahí yo ya tengo terminados 2 motivos, entonces así vamos a trabajar toda esta vuelta, aquí no toca hacer piquito como aquí, aquí no lleva piquito, lleva piquito hasta el siguiente, entonces así vamos a trabajar toda esta vuelta hasta cerrarla y vean amigas aquí en esta muestra que yo ya tengo más adelantada, si ven que cambié la tela es porque esta es otra muestra donde yo empecé a tejer, a practicarla pues, pero es lo mismo, vamos a cerrar en el mismo punto que fue donde comenzamos, ok, entonces aquí tengo terminadas ya mis 4 medios puntos y lo único que voy a hacer aquí es un punto deslizado, así, voy a hacer uno más por aquí para que no se me desbarate y voy a hacer, bueno aquí yo ya había cortado mi hilo, vean, así, y así ya queda cerrada esta puntilla, de esta forma, y vean amigas, así me quedó esta esquina, vean, me quedó aquí en la esquina y, bueno en la esquina me quedó un piquito y en esta esquina me quedó diferente, vean, si, entonces el múltiplo de las casitas es de 6 en 6 hasta cerrar, y bueno pues este es el resultado final amigas, yo espero haberme explicado bien, espero que les haya gustado y si es así pues déjenmelo saber en los comentarios, estaré contestando todas las dudas que tengan y si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a algunos de los vídeos que están viendo en pantalla esto sería todo, nos vemos en un siguiente vídeo